Son días de nostalgia y de añoranza. Los rocieros cuentan ya los días que quedan para un nuevo lunes de Pentecostés. Seguro que ya muchos sueñan con el año 2019 y es que este será un año mágico para los rocieros. Las casualidades del destino han hecho coincidir en un mismo año la celebración del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío con la venida de la imagen hasta el monte Circunstancia que ocurre cada siete años. La matriz de Almonteña se encuentra ya inmersa en la preparación de un amplio y variado programa de actos que sirva para conmemorar a lo largo del curso 2018-2019 el centenario de la coronación, una efeméride que dada su importancia ha llevado a la hermandad a plantearse una salida extraordinaria de la Virgen. Además en el verano de 2019 la Virgen también se trasladará hasta el monte de ahí que todo haga pensar que esa salida extraordinaria de la Virgen por las calles del aldeal monteña pudiera tener cabida en el primer semestre de 2019. En cualquier caso los rocieros verán a la Virgen del Rocío hasta tres veces en la calle durante ese año motivo de sobra para poder soñar.